Hola amigos de YouTube, hola a mi amigo Poképan Este video es algo corto, ya que grabaremos el primer intercambio de la serie Enviaremos a Pekinon por un... Cortón, que ahora se llama un recalcimiento español Esto van a lanzar mi nombre Pero yo tengo una sorpresita guardada Pero yo tengo una sorpresita guardada No, tanto es como un personaje que evoluciona de Pokémon Muy bien, esto ha sido todo por ahora Denle like al video y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!